¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, o sea de hoy. Hoy soy María José enojada. ¿Por qué? Porque otra vez hace un buen de calor, por eso es que traigo mi cabellito agarrado. Hace mucho que me lo traía agarrado. Estoy enojada. Tal vez la vida quiere que me vaya acostumbrando al calor del infierno, que es donde me voy a ir. Y pues por eso hace tanto calor, pero de verdad hoy hace mucho calor, mal día para ponerme manga larga, pero en fin. El día de hoy vamos a estar hablando de algo rarillo que ando pasando por TikTok, ¿no? Ya saben, como siempre, TikTok dando de qué hablar todos los días. Es una cuenta que, bueno, más bien ahorita en unos minutitos ya vamos a empezar a hablar sobre esta cuenta. Yo sé que me tardé un poco tal vez en hablar sobre esto, pero pues ustedes saben que no tenía muchas ganas como de andar así buscándole. Y bueno, me la pedían tanto, tanto en TikTok, me etiquetaban muchísimo, tanto en Instagram, vi mi mail, que es donde ustedes me mandan los casos que quieran de los que hable. Y tenía muchísimo sobre este mismo tema. Yo dije, bueno, a lo mejor algunos fantasmitas no están conscientes sobre este tema y yo aquí se los voy a traer, ¿ok? Así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para ya casi ser los 900.000 fantasmitas. Y pues si les gusta este video, si me hacen favor de compartírselo a alguna amiga suya, amigo, familiar que a lo mejor no conozca mi canal, eso me va a ayudar muchísimo. Y pues que otra cosa que van a estar apareciendo en mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, creo. Y pues ahora sí, vámonos a empezar con este videito, porque hay de qué hablar, está raro, sí, así que adelante María Josefa con este video. Ok, miren, vamos a hablar sobre una cuenta llamada... ¿Cómo que escucho eco? No creo, no ha cambiado absolutamente nada de este cuarto desde la última vez que grabé. Bueno, la cuenta se llama... Acá tengo el celular paranormal... Acá tengo el celular paranormal maldito poseído y demás, que es este, el viejito que tengo. Pero esta cuenta se llama Alina Moore o Alina Morre, no sé cómo se pronuncia, es con doble R y la chava, estoy casi segura de que es rusa, por las letras que veo aquí arriba. Entonces, la verdad no tengo idea de cómo se pronuncia esto. Ahora, estamos viendo que tiene 2.5 millones de seguidores, 31.8 millones de me gusta y que está aquí en directo. Esto se los pongo así, porque eso no lo puedo checar en la versión escritorio de la compu, ¿ok? Estos envíos solamente son en celular. Bueno, miren, vamos a abrir el envío y ahorita me van a robar, ahorita les voy a decir por qué. Ok, le piquen su envío y chequen eso. ¿Se escucha algo? Ahí está todo el volumen, no se escucha absolutamente nada, ¿verdad? Y vean cómo dice cargando. Y ustedes pensarán, pues es tu internet lentísimo o el celular más lento. Pues no, porque vean el chat cómo va. El chat va a velocidad normal. O sea, no es el celular, no es el internet. Se supone, esta persona, Alina, tiene así en directo meses. O sea, no para. Meses, o sea, tiene como 2 o 3 meses así en vivo. Yo me he metido varias veces. Fíjense, otra vez ahí está. Dice cargando en medio. Lo curioso es que dice cargando en español. Pero la chava no es de... Pues no habla español. Ella habla ruso. Entonces, se supone, la leyenda dice, estos directos. Yo a veces me he metido y sí está ella hablando. De repente dice... Ok. De repente dice alguna frase en español, alguna frase en inglés. Pero generalmente pues no entiendo nada porque está hablando en ruso. Lo cual es que sí se pone en directo y no. Bueno, esto de que cargando así es parte de su directo. No, no soy yo. Ahora, se supone que lo peligroso de esta cuenta cuando está así encargando su en vivo. Es porque me están oyendo. Ok. Se supone que cuando está así es porque está robando tus datos. Está robando la ubicación. Porque los celulares tienen activada la ubicación para ciertas, ya saben, ciertas aplicaciones. Se activa automáticamente la ubicación. Entonces, se supone que está robándote tu ubicación. Y la gente dice en los comentarios de que tapen luego la cámara. Porque pues lo que están haciendo también es como viéndote y escuchándote. Es por eso que la gente cuando entra a sus en vivos, de que siempre está en vivo. No importa cuando estén viendo esto, ustedes métanse a su cuenta y va a estar en vivo. Entonces, si ustedes se meten y ven eso, supone que aquí ya te están robando tus datos, tu ubicación. Y que, pues ya saben, lo mismo que pasaba con la aplicación de Barack Obama. ¿Sí? Play. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Barack Obama. Es hombre. Talking Obama. No Barack Obama. Talking Obama. De que tú la descargabas y automáticamente había gente afuera de tu casa buscándote. Porque, pues, te habían robado como tus datos y tu información. Hay mucha gente que está así de que, hey, tapen sus cámaras. No sé, tapen sus micrófonos. Desactiven su ubicación. Ok. ¿Qué es eso? Pero no me salió así de seguir. Bueno, o sea, sigue en directo. Y todos sus videos, o sea, por ejemplo, ahorita está en directo. El último video que subió, ay, Dios mío santo. Tiene literal pocos minutos. Es decir, que al mismo tiempo que ella está en vivo, está subiendo videos. Aquí el rollo es lo que pasa siempre cuando una cuenta crea como alguna cosa rara. O sea, se decía que igual que la deciden en The Smiling, ¿no? De que estaba secuestrada, de que estaba pidiendo ayuda. Porque, de hecho, a pesar de que su contenido es genérico. Es decir, que, pues, hace trends con canciones que están, pues, en tendencia en TikTok y demás. O sea, pues, contenido genérico. De repente hay ciertos videos donde sale con un hombre. Y ese hombre como que la está viendo de lejos y así la hace como de que sonríe o algo así. Que le está diciendo de que date la vuelta o algo así. La gente automáticamente supuso que más bien la hacían, la obligaban a estar en vivo. Porque cuando tú estás en vivo en TikTok, la gente te puede donar dinero. Y, pues, así es una forma de ganar dinero. Entonces, pues, la gente decía, ay, no, pues, la tienen haciendo transmisiones en vivo para ganar dinero. Porque ella está secuestrada. De repente salía, les digo, hablando y se veía un poco nerviosa, volteando hacia atrás y demás. Eso era lo primero que se decía. Obvio, porque es lo que se dice en todas las cuentas que hay de este estilo. O sea, no es original. Hemos hablado en este canal de muchas cuentas que aparentemente hacen lo mismo. De que están secuestradas, de que alguien les está diciendo qué hacer y demás. Y cuál, pues, no está pasando absolutamente nada. De aquí de su perfil se enlaza su Instagram. Entonces, si nos vamos a su Instagram. En sus historias, ella sale de lo más normal de la vida. No dice nada, nada. No dice absolutamente nada de lo que pasa en su, pues, en su TikTok. Entonces, pues, evidentemente, pues, no está secuestrada, ¿verdad? Ahora, no sé de dónde salió la teoría de que cada que está en vivo haciendo esto realmente es porque está robando tus datos. Y, pues, bueno, yo tengo una mala experiencia porque cuando me hackearon fue desde Rusia. Entonces, es así como, o sea, sinceramente no sé cómo se podría lograr eso por un directo en TikTok. Pero, bueno, eso es lo que la gente cree. Pero, fuera de ahí, sus videos son completamente normales. O sea, ella no se ve obligada a hacer ningún video. Al contrario, de hecho, tiene como un team. Ya ven que de repente se pusieron de moda los teams de que varios creadores de contenido se juntan. Hacen una casa, o sea, van a vivir todos a una casa. Y que hacen esta casa grave, 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 grave videos. Ya hay un punto donde se pelean cada quien se separa y ya. Pues, eso también está haciendo ella. Ella también tiene como un team que viven todos en una casa. Y hacen, pues, muchos videos que están, pues, así puras en tendencia, ¿no? De hecho, ya hasta tienen como, pues, un montón de fans. Un montón de club de fans, tanto de la casa que tienen ellos como de ella sola. Y, pues, muchos también de los videos que podemos ver en TikTok es de que, oigan, ¿por qué está en vivo desde hace tres meses? O sea, eso es lo que llama la atención. Y, además, hay algunos videos que yo he visto que me salieron donde la gente en TikTok dice así de que, esta chava está secuestrada y miren lo que lo obligan a hacer y no sé qué. A pesar de que ella, pues, da pie a que la gente piense eso, se enoja cuando ve estos videos porque ahí, en esos mismos videos, ella ha puesto así de que, te estás inventando cuentos de hadas y cosas así. O sea, es decir que, pues, pues no. No le está pasando absolutamente nada. Y esto de que esté en directo, lejos de que te esté robando datos, lo único que quiere es, uno, pues, llamar la atención. Dos, que su directo aparezca en para ti. Y, pues, que le donen dinero y ya. Eso es todo. Es una estrategia que muchísimos usan. De hecho, ustedes mismos si utilizan TikTok van a ver un montón de videos que dicen que estoy estudiando y no quiero agarrar mi celular y por eso estoy en vivo. O sea, como por. Pero bueno, entonces, ¿por qué lo hacen? Porque, pues, así les llega a más personas. Porque TikTok, pues, como que comparte mucho los en vivos porque los en vivos son los que generan dinero. Realmente es que cuando haya algún misterio o algún caso así que sea real en TikTok, va a ser muy, muy difícil que la gente le crea por todas estas cosas que han pasado. De hecho, si quieren que hable de ese caso, por favor, díganme en los comentarios. Pero sí hubo un caso, sí hubo un caso. De hecho, la cuenta la bajaron y todo. Obviamente los videos los puedes encontrar en otra plataforma. Pero sí hubo un caso donde una niña mató a alguien por un TikTok. Y subía pistitas de que sí lo había hecho. ¿Ok? Si quieren que hable de eso, por favor, díganme en los comentarios. Es un caso que sí está muy turbio, pero ese sí fue real. Ese ha comprobado porque se fue a la policía y todo. O sea, ese tipo de casos de los que dices, bueno, ¿y tú cómo ibas a saber cuando viste los videos que sí era real? O sea, que la sangre que se veía ahí sí era verdad y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy que me habían pedido muchísimo. Si quieren ir a checar su perfil, no se preocupen. No les van a robar información, no se los van a robar a ustedes. Y pues la chica no está mal en ningún sentido. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Y los mando mil besitos. Bye, gone. O sea, bye. 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 Bye.